¡Bien parado este árbol! ¡Somos pequeños! ¡No, no, no! ¡Ay, qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! ¡Anda! ¡Bien parado el árbol! ¡Qué árbol se parece a uno! ¡Agradecida tiene que estar del árbol! ¡Oiga, este árbol está bien erecto, bien firme, bien parado, igual que uno! ¡Claro! ¡Será! ¡Gracias a Dios, a la naturaleza y a...